Yo sé que siempre nunca senté mi amor y no te culpo Yo sé que no has podido hacerte mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue tan grande la ilusión que en mí tú te forjaste Pero oye, para luego encontrar desconfianza y frialdad en tu querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que armarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí Espérate que traigo la cola larga Te puedo abrazar con ella Me tienes que enseñar Más Más ¿A qué? De nuevo a amar Yo te he enseñado mucho Pico Siempre se puede más ¿Y a qué? Y a perdonar No, no te perdono ¿Por qué? Sé que has tenido en tu vida la mar de aventuras Sé que has pecado mil veces vendiendo tu amor Alcanzas veces Te has convertido en mujer de tus travesuras Muchos que así te quisieron tanto como yo Tanto como yo Juega que juegues conmigo A mí que me importa Yo me convierto en tu mente de todo tu amor No Me interesa tu historia A ver como todo el mundo se ve esa hora Y el futuro incierto Si conmigo eres Yo Yo quiero ser Yo quiero ser Un juguete Si es de tu querer Si eres de tu querer Si es de tu querer Si es de tu querer Si eres de tu querer Siente tu querer, siente tu querer Fíjate como te voy a decir Yo muchas veces te juré que habría olvidado Todos los besos que por bien o mal te di Por él muchas veces que jamás lloraría Que jamás yo te habría de rogar Pero es mentira, ya lo es Hoy te he buscado para decirte Que no puedo estar sin ti No importa quererte Aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti No importa quererte Lloraría que jamás yo te habría de rogar Pero es mentira, ya lo ves Hoy te he buscado para decirte Que no puedo estar sin ti No importa quererte Aunque tú no me quieras Si vivo solo para ti No importa quererte Yo猜看 Sin ti No importa quererte